Ingresamos de lleno a un nuevo tramo de información en el marco de Observatorio Rural. Ahora vamos a hablar en particular de la agricultura y del mercado. El precio internacional de la soja y del maíz continuarán firmes según el último reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Al mismo tiempo que en la Nación Norteamericana se está concretando una cosecha de la oleaginosa y también del cereal, que se ubica por encima de lo esperado, la alta demanda que surge desde China y desde otros mercados significarían una corrección al alza en los precios según los entendidos. En cambio, el panorama no es tan cierto para el trigo, cultivo que está a la espera de que se concrete la necesidad de importación desde China para firmar su valor. En tanto, a nivel local, el precio de la soja aún no conforma a los agricultores, quienes esperan valores de 450 dólares, cuando hoy reciben entre 440 y también 445 dólares por tonelada. En cambio, el precio del maíz se ingresó en un proceso de recuperación como consecuencia del ingreso a Uruguay de maíz paraguayo, que lo ubica por encima de los 200 dólares por tonelada. El ingeniero agrónomo Alberto Cruces nos da los detalles del mercado agrícola nacional y también internacional desde el escritorio Zambrano y compañía. En general, lo que hay es un aumento en los volúmenes cosechados, tanto de soja como de maíz, realmente rendimientos muy buenos, pero también reportó unas ventas por encima de lo que el mercado esperaba, tanto en el mercado doméstico como en el mercado exterior. China está comprando con bastante intensidad, tanto soja como otros granos. El mercado americano a su vez está también con un consumo muy interesante, tanto para maíz en particular, como para soja. Y bueno, esto sin duda que en el mercado significó una corrección al alza, lo cual está permitiendo en estos últimos días una recuperación en los valores de la soja y también del maíz. No así en el trigo, en el trigo hay claramente un volumen mayor en el mercado y también otros países productores han tenido cosechas buenas. Aunque últimamente ha surgido algún dato de China que tendría la necesidad de importar para abastecerse, normalmente ellos tienen una muy buena cosecha de trigo, este año han tenido algún problema provocado por situaciones climáticas y bueno, tendrían necesidad de importar. Eso significaría sin duda una buena noticia para los valores de los granos. En general lo que estamos viendo en estos días es recuperaciones de la soja con los vaivenes que tiene claramente el mercado. Aquí están también incidiendo otros elementos como es los temas económicos, los temas de moneda, en la medida que el dólar se ha fortalecido en algunas zonas con respecto al euro y otras monedas. Esto normalmente significa alguna, digamos, es bajista en general para los granos. Hay elementos de política económica y de situaciones de otros mercados que hacen que los fondos vayan posicionando en forma distinta. Y bueno, ahí tenemos los vaivenes de cada jornada, pero en líneas generales lo que estamos teniendo es una recuperación de valores que hoy están permitiendo a los productores uruguayos que están plantando soja tener la opción que sea un poco más cercana a lo que mucha gente esperaba. A los 445, 446 y alguna cosita más para la soja entrega a Palmira en mayo de 2014. En general la gente está esperando valores entre los 450 y los 460 para ir tomando posición de venta. Vamos a ver cómo sigue en estos días el mercado y ver si se llega a esos valores. En el caso del maíz hay un tema claramente regional y nuevamente a Argentina le está pasando con el maíz, lo mismo que le sucedió con el trigo, con valores realmente fuera de lo que ocurre en el mercado internacional. Ha habido en estos últimos días también un aumento en los valores del maíz que está llegando desde Paraguay. Eso ha permitido que algunos productores que tienen algún volumen de maíz aquí en Uruguay estén obteniendo valores encima de los 200 dólares la tonelada. Vamos a ver cómo sigue moviéndose el mercado, pero bueno, como decía, ha habido alguna recuperación también a nivel del mercado internacional con respecto a los maíces y esto es claramente una buena noticia en un área que se ha establecido por lo menos por ahora con bastante buen, desde el punto de vista productivo, bastante bien. Hay claramente un área o una intención de siembra de segunda de maíz que esperemos que se confirme. En el caso del trigo ha habido una corrección a la baja, se llegó a manejar valores arriba de los 330 dólares la tonelada. Hoy está más bien sobre los 310, incluso alguna cosita menos que eso. De todas formas, el valor es muchísimo mejor del que tuvimos cuando se arrancó la siembra de los cultivos de invierno. Es un poco el panorama que tenemos por aquí y esperamos ver en los próximos días cómo se siguen sucediendo tanto lo que tiene que ver con la situación productiva y cómo viene jugando el clima y algún dato que hay de lluvias relativamente seguidas y cómo se siguen comportando los mercados y no surge ninguna cosa que haga variar lo que por ahora viene siendo unas noticias relativamente buenas para los productores de nuestro país. Un gusto y estamos a la hora.